Un conductor que arrolló y provocó la muerte de un hombre en el puente de avenida Eugenio Garza Sada y Félix U. Gómez, se dio a la fuga y posteriormente fue ubicado por autoridades del municipio de Monterrey. Según las primeras investigaciones, el peatón fue arrollado primero por una motocicleta al intentar cruzar el puente sobre la avenida Morones Prieto, pero al levantarse para volver a la banqueta, fue atropellado por un automóvil cuyo conductor huyó dejándolo sin vida sobre la carpeta asfáltica.